Hola que tal amigos de YouTube, aquí está su amigo Ivani Castillo de comotocarchingón.com Pues ya amanecimos, son como las doce y media o algo así Estábamos dormidos bien a gusto por la tocada, siempre íbamos tarde Y de repente en la mañana como a las once pasan los de la... los housekeeping o whatever Y nos despiertan bien temprano y hasta abren la puerta y no sé qué Pues ya no están corriendo y nos vamos a ir A otro lado para una tocada, no sé dónde, pero ahí los vemos Pues salimos del hotel y está haciendo un chingo de frío, se ve nieve por ahí, no se ve por acá muy bien Pero hace un chingo de frío y vamos a comer El hotel estaba aquí cerca El hotel estaba cruzando la calle por acá, por allá está Y venimos a Outbacks a comer Con los compas ¡Suscríbete al canal! Ya llegamos aquí a la tocada, hace un chingo de frío, está nevando, estamos alistando aquí, bajando los instrumentos y a ver qué tal se pone adentro Mira nomás ¡Richy! ¡Papá Jaime! ¡Aquí ya listo para tocar! ¡Vamos a chingo! ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! And we're back, we're stuck in traffic, my mom picked me up. Edwin and Chona Bear. So, I'm going home.